Solo en la noche se observan las estrellas. Descubre la magia de las estrellas en la oscuridad, en la novela de Rosemary Tapley. En la travesía de la vida enfrentamos desafíos, superamos obstáculos y encontramos luz en la oscuridad. La trama de esta novela nos invita a alzar la vista en medio de la adversidad para descubrir el brillo de las estrellas que adornan nuestro firmamento. Solo en la noche se observan las estrellas. Es una cautivadora continuación de su novela anterior, La noche no dura para siempre. Nos sumerge en un viaje emocionante junto a personajes inolvidables como Bachira Fuente, Juan, Lourdes y estas páginas cerrarán ciclos, emprenderán nuevos comienzos. Con las dos décadas en la literatura, Rosemary Tapia lidera el panorama editorial con obras que exploran lo individual y lo social, resonando especialmente entre niños y jóvenes y ahora sus padres adultos. Sus historias no solo entretienen, sino también inspiran y provocan reflexiones profundas sobre el mundo que nos rodea. Únete a las acciones del grupo organizado por Rosemary Tapia. Siembra de lectores y sé parte de la creación de una nueva generación de lectores que promueven la lectura en un panorama cultural, brillante y prometedor para nuestra nación. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en esta obra única, llena de sabiduría y emotividad. Adquiere tu ejemplar de solo en la noche se observan las estrellas hoy mismo y deja que su luz ilumine tu camino.